Canal 9, Vigo Vigo Televisión, presenta Frente Regional ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto volver a saludarles aquí en Frente Regional por las pantallas de Canal 9, Vigo Vigo Televisión y cómo ha sido la tónica durante las últimas semanas en este espacio Queremos seguir hablando, por supuesto, de la región del Vigo Vigo, de su pasado porque siempre es importante mirar el pasado para vivir el presente y especialmente proyectar a futuro la región del Vigo Vigo y para eso es importante el gobierno regional del Vigo Vigo Hemos conversado con varios candidatos a este puesto y en esta oportunidad estamos con Luciano Silva candidato justamente a gobernador regional por el Partido Social Cristiano Luciano, ¿cómo le va? Gracias por estar acá en Frente Regional No, gracias a ti, hijas, por esta linda invitación saludar a toda la gente de la región del Vigo Vigo y expresarles mi cariño también y mi solidaridad por todo lo que está aconteciendo durante estos días y que tiene que ver seguramente con lo que vamos a conversar temas de seguridad, prevención, etcétera Y infraestructura también, por supuesto, que está muy vinculado con eso Muy bien Primero, a ver, ¿por qué alguien que ha dedicado gran parte de su vida al estudio? No solamente a dictar clases, sino que también a estudiar, por ejemplo, teología a dar conferencias en nuestro país, también en el extranjero ¿Por qué estar vinculado a la política? Primero como convencional y ahora como candidato a gobernador regional ¿Cuál es el afán, el objetivo? ¿Por qué? Mira, yo como un académico creo que la política, lejos, es la mejor de las caridades en el mundo fuera de lo religioso, digamos La política es lo que nos permite a nosotros ponernos de acuerdo para poder solucionar los problemas que tiene la gente De tal manera que, aunque ha sido desprestigiada esta noble misión continúa siendo el camino que nosotros requerimos para poder salir adelante frente a las crisis que tenemos Y fíjate que Chile y América Latina, en términos de la política la academia, el pensamiento, está enfrentando una etapa bien especial Hay un académico español, de apellido Casanova que escribe sobre la irrupción del mundo religioso, teológico en lo político y él le denomina la desprivatización religiosa Él dice que el personaje religioso, teológico, espiritual, académico irrumpe en el mundo de la política cuando se da cuenta que la crisis no la logra superar el político de a pie, por así decirlo Entonces lo que está viendo América Latina y el mundo entero es que mucha gente de otras actividades dice bueno, yo soy ingeniero, yo soy un urbanista pero me doy cuenta que la clase política no logra dar soluciones que sean buenas a las comunidades y por tanto yo me desprivatizo que es lo que pasa sobre todo en la religión y entro a la arena política para poder ayudar con los valores que uno tiene a solucionar los problemas que enfrentan los ciudadanos ¿Y por qué se está dando esto? Hablemos acá en nuestro país ¿Por qué se está dando esto? Usted decía una política que tiene mucho de caridad de estar cerca de la gente, de ayudar no hablo desde la lástima por supuesto hablo desde ayudar, que ese es el fin de la política siempre ¿Pero por qué está tan desprestigiada la política? ¿Qué pasó con nuestros políticos en los últimos años? Yo pienso que son cuestiones de ciclos, Hans La política en Chile siempre ha sido buena Chile más allá de lo que nosotros podamos criticar a los partidos políticos ha sido un país institucional que se ha destacado en el resto de la región desde la época de Simón Bolívar él mismo decía Chile es un país completamente distinto porque tiene buenas instituciones y tiene buen sistema político pero de tiempo en tiempo vienen estas crisis y yo creo que aquí hubo un gran error del mundo de la izquierda concertacionista que no lograron darse cuenta y reconocer el gran trabajo que ellos habían hecho y una nueva generación política, media litúrgica de reavivamiento de marxismos culturales, identitarios los convenció, yo no sé cómo, a ellos de que todo lo que habían hecho para atrás era malo hoy día después de toda esta liturgia que se vio desde el primer proceso constituyente hasta el segundo, yo fui parte del primero hoy día los chilenos dicen parece que Chile no era tan malo si nosotros vamos al 2019 efectivamente no era una taza de leche pero Chile era un país que estaba camino al desarrollo había problemas importantes que solucionar yo todavía los tengo en mente y son mis prioridades también como un personaje de la política educación, pensiones, salud esos temas son fundamentales pero Chile estaba creciendo y cuando de repente aterriza todo este proceso que yo le llamo litúrgico una política más bien religiosa de marxismo, de identitarismo y una cosa rara que empieza a criticar todo lo que se había hecho en 30 años y yo no sé por qué ese grupo político le compra a esta nueva generación y sigue en esta fronda llegamos al proceso constituyente ya vivimos, vimos todo lo que pasó y hoy día decimos parece que Chile no era tan malo hasta el 2019 entonces lo que yo pienso para hacer raya para la suma querido Kass es que nosotros estamos en una de esas vueltas de ciclo donde la política se radicaliza se hace un poquito torpe se le encarga a grupos que no han tenido experiencia con el pasado tú nombraste el tema del pasado que no conocen el pasado y que no entienden cuestiones que son fundamentales como el hecho de que por ejemplo los seres humanos somos esencialmente iguales y no hay generaciones nuevas sustancialmente mejores que las anteriores si uno no reconoce eso entonces es imposible construir porque tú no puedes partir haciendo mundos de cero ¿dónde ubicamos a Luciano Silva? dentro de un espectro político ¿en qué posición? ¿en qué lugar? por ejemplo si estuviera usted en el parlamento diputado o senador ¿dónde? ¿en qué sector del parlamento estaría sentado Luciano Silva? para que la gente en su casa por supuesto entienda en qué lugar está Partido Social Cristiano lo entendemos pero ¿en qué lugar está? ok es una pregunta importantísima Hans porque las personas van teniendo sus procesos personales también yo tengo una historia que parte también de la historia de mi padre mi padre fue marxista por eso yo me llamo Luciano mi papá conoció a Luciano Cruz el fundador del MIR y me llamo Luciano y quiero decirle a la gente que no está mirando que no es mi culpa y me llamo Ernesto por Ernesto Chequivar entonces yo vengo de una historia política de mi casa y mi papá se desdijo de todo ese de todo ese fenómeno porque se dio cuenta que no era bueno él era evangélico de niño en la escuela normal de Chillán se metió a este tema del marxismo en una oportunidad intentaron quemar una iglesia y él dejó el marxismo y yo crecí conociendo esa historia de que no había que llegar a esos extremos pero fíjate que yo caigo en los mismos pecados de mi padre los primeros años de mi vida política y termino militando en teologías de la liberación en extremismo mi padre partió a los brazos del señor y yo empiezo a darme cuenta que esto igual que vivió mi papá no era el camino y empiezo yo a virar hacia el centro hacia el centro hacia el centro y llego a la convención constitucional con ideas muy de centro ahora hoy día yo personalmente estoy en una posición de centro pero hacia la derecha porque creo que la situación que vive Chile te obliga a eso hoy día no se puede ser incluso de centro creo yo que hay que ser más bien de centro derecha porque tenemos una izquierda que lamentablemente embevió de todas estas figuras marxistas y estos elementos que no funcionaron y se reavivan de este mismo gobierno ideas estatistas que no funcionan ataques a la productividad que vienen de ideas ecologistas mal paridas por así decirlo entonces yo creo que estaría más bien en una posición de centro en lo normal por mi historia que va mejorando cambiando porque el ser humano cambia debe cambiar para bien yo estaría en el centro pero hoy día yo creo que por lo que está pasando y por esta liturgia de la política yo estoy en una posición de centro derecha ok ¿qué opinión tiene del actual gobierno encabezado por Gabriel Boric a nivel nacional y también lo que está pasando aquí en la región del Bío Bío? yo tengo una mala opinión del gobierno en general ¿por qué? porque considero que es una generación como te decía anteriormente que comete un pecado que es imperdonable por así decirlo ¿cierto? en el mundo de los hombres en el mundo de la política y que tiene que ver con el hecho de no reconocer que no se pueden hacer mundos nuevos eso es lo que yo te decía adelante que es lo que yo vi en la convención constitucional o sea nada servía lo que hicieron nuestros abuelos lo que hicieron nuestros padres todo lo que se aprendió en la política nada sirve hay que hacer un mundo nuevo feminista con nuevas identidades con una nueva idea de la familia todo era nuevo entonces yo creo que el mundo tiene que surtirse de ideas nuevas pero tú no puedes borrar con el codo lo que las generaciones pasadas hicieron en ese sentido yo creo que este gobierno no deja su ideología y el hecho de que no deja su ideología marxista identitaria no le permite atender a las problemáticas reales de la gente un caso es por ejemplo el tema de la delincuencia el tema del terrorismo porque yo personalmente creo que hay terrorismo en Chile no es solamente crimen organizado esto tiene que ver con política esto tiene que ver con cuestiones internacionales tiene que ver con el foro de Sao Pablo está todo relacionado entonces el hecho de que tenga esta visión esta mirada doctrinaria de la vida a este gobierno no le permite enfrentar el tema de la delincuencia porque tiene que ver con inmigración descontrolada pero siente que el presidente no ha cambiado en estos dos años y medio de gobierno casi tres años de gobierno porque igual se le ha criticado justamente aquello que ha tenido ciertas volteretas algunos cambios de opinión respecto de cuando era diputado después en campaña y ahora como presidente él mismo lo ha dicho es distinto ejercer el cargo y ahora sí pienso diferente algunas cosas ¿siente que ese cambio no es tan real entonces? lo que pasa es que a ver los cambios tienen tienen señales que te permiten creer que realmente una persona ha cambiado yo creo que lo que él hace es cambiar su discurso pero el cambio es un proceso más largo que viven los seres humanos y que te enfrenta contigo mismo primero para reconocer que tú te has equivocado si una persona a mí me dice ¿sabes qué Luciano? yo he cambiado mi posición porque yo estaba en esa esquina estaba radical pero yo creo que me equivoqué el cambio siempre parte por el reconocimiento de la equivocación nosotros nunca hemos escuchado a Gabriel Boric y a la generación que la acompaña si saben que nosotros estábamos equivocados y pensamos que tenemos que trabajar junto con la izquierda con la gente de centro y con la gente de derecha para un mejor país yo creo que lo que él tiene son lamentablemente son volteretas porque el cambio es una cuestión profunda que insisto primero se evidencia en reconocer que uno cometió errores perfecto contexto un poco nacional para que la gente conozca un poco más acerca del candidato respecto de su visión a nivel nacional de lo que está pasando con nuestro gobierno por ejemplo lo traigo ahora a la región del Bío Bío ¿cuál es el sello que quiere imponerle Luciano Silva como gobernador regional si es electo en este cargo? ¿cuál es el sello la impronta que quiere dejar ahí? mira yo soy más racional fíjate y a lo mejor a la gente puede que no le guste pero yo prefiero decir la verdad yo no vengo a cambiarlo todo entonces cuando uno dice yo traigo un sello que voy a poner que voy a imponer uno empieza a hablar desde un pináculo que generalmente termina tirándote al suelo porque también tienes cuatro años para poder hacer todas aquellas cosas que te comprometiste entonces yo no lo vengo a cambiar todo usando la frase típica de esta generación para volver a la misma idea sino que lo que yo vengo a tratar de hacer es a ordenar la casa eso es lo que yo creo que la región del Bío Bío necesita entonces si uno pudiera hablar de un sello yo diría básicamente que mis temas importantes son la seguridad la educación y la cultura la recuperación de casco histórico la museología el turismo la potenciación del conocimiento la ciudad universitaria que son cuestiones típicas de nosotros y una gobernanza de estilo PyME esas tres cosas a mí me parece que son importantes ¿por qué te digo gobernanza de estilo PyME? porque yo creo que dentro de las cosas que el gobierno regional actual que ya nos deja este espacio para la competitividad ahora algo bueno que tiene y que yo comparto con Rodrigo Díaz no compartiendo lo que pasó pues yo no soy crítico de él de él como persona sino de que tal vez este proceso de cambio porque esto es nuevo del gobierno regional es que él no logró mantener elementos de control que fueran efectivos y no se rodeó de la gente indicada pero perdóneme que lo interrumpa aprovecho justamente para que entremos un poco en ese tema y después continuemos con lo otro ¿cuál es su visión desde afuera o a lo mejor conversó en algún momento con Rodrigo Díaz no sé lo desconozco muchas veces ¿cuál es su visión de lo que pasó en el gobierno regional durante estos años de quién es la responsabilidad de quiénes son la responsabilidad o es la responsabilidad de Rodrigo Díaz como figura política de sus asesores solamente Rodrigo Díaz es una víctima para usted ¿qué pasó? ¿y cuánto afectó también esto por ejemplo a lo que siempre se habló esta descentralización que se hablaba mucho también en la convención en la primera también en la segunda pero especialmente en la primera ¿cuánto afecta todo esto justamente para este proceso? Ninguna de todas las cosas y todas al mismo tiempo diría yo primero porque la responsabilidad de lo que pasa en un gobierno regional y en un país es del líder y la característica del buen líder no es ser un técnico que lo sabe todo si tú me preguntas a mí de temas de transporte y de congestión te voy a responder lo que te dijo el otro candidato acá porque estamos trabajando en el programa estamos aprendiendo estamos buscando la gente técnica porque la labor de un gobernador no es saberlo todo sino ser un líder primero y un líder tiene que tener la capacidad de elegir buenos equipos es su responsabilidad si deje un equipo malo si tiene un mal administrador hoy día está escuchando las noticias parece que le van a requisar hasta su casa sus propiedades ¿cierto? tenía asesores que eran malos pero los eligió él entonces el gobernador y el presidente es responsable de las decisiones que toma es responsable de la visión que tiene sobre la región y de la manera en que ejecuta su proyecto pero por otro lado está el hecho de que yo creo que es una buena persona yo tengo una muy buena experiencia con él fui convencional constituyente de los despreciados porque yo soy rechazo desde el primer comienzo siendo un tipo bastante social ligado al mundo de los pastores la gente pobre las poblaciones yo rechacé porque yo dije esto no es para pensión esto no es para salud esto no es para educación esto es pura ideología puro elemento identitario feminismo movimiento LGTB y esas causas bien también tienen que existir pero eso era el cambio que traían no eran cambios sociales entonces yo rechacé y rechacé esta constitución el 4 de septiembre hubieron más de 3 millones de votos evangélicos que me escucharon o sea gran parte de la victoria del rechazo en Chile y en la región del vivo vivo se debe a las iglesias evangélicas que rechazaron sobre el 90% de esos los estudios y luego yo estuve en contra de la constitución también más bien republicana y de derecha porque yo creo que Chile no merece ir a los extremos yo siempre he dicho el problema en Chile no es la constitución pero bueno dicho esto quiero decirte que Rodrigo Díaz fue una persona que a mí siempre me recibió cuando éramos medio sanoso por así decirlo me recibió en su oficina tomamos café yo traje algunas personas importantes que estaban gobernando para ver temas del hospital para ayudar a la gente oye un caballero siempre me ayudó y yo reafirmo el estilo de gobernanza que él tenía que ese estilo pyme le llamo yo porque si tú ves la manera en que se gasta el presupuesto que tiene la región para los cambios está en ONG fundaciones corporaciones los bomberos las universidades básicamente ¿cierto? a los bomberos ni que decir hay que aumentarles siempre o no porque a los chicos buenos hay que ayudarlos en las universidades bueno yo diría hay que ver si realmente los estudios porque hay una millonía de plata los estudios sirven o no sirven yo soy poco crítico con eso también si se están ejecutando o no si pero que por ejemplo si tú yo estoy trabajando con la partida presupuestaria estoy revisando desde el 2021 hasta la fecha cómo se ha gastado todo y tienes gastos de 400 millones de pesos 380 millones de pesos en estudios para la prevención de la violencia de la mujer está bien pero yo quiero saber qué pasó con esos estudios y cómo le hicieron bien a la región porque no tienes uno tienes montones de gastos en las ONG en las fundaciones en las corporaciones pero por otro lado yo creo que Rodrigo le había apuntado bien porque si se a ver que se entienda bien lo que voy a decir esto si se va a gastar más o menos la plata y no perfectamente prefiero que se gaste en vivo vivo porque yo soy regionalista y que no se gaste en el gobierno central que también lo malgasta yo prefiero que todo se gaste aquí y esa es la visión que él tenía trabajar con las ONG trabajar con las corporaciones trabajar con los pequeños grupos que ayudan a hacer proyectos de muros que ayudamos a los pescadores que ayudamos a los proyectos que el municipio no puede hacer por la falta de presupuesto yo creo que la visión era correcta yo defiendo ese legado por así decirlo de la gobernanza PYME que así le llamo yo había proyectos que eran sí pero ese es el tema pero ahí está el tema ahí está el tema ¿qué ONG? ¿es una ONG política? ¿solamente? ¿era para deviar recursos? ¿qué corporaciones? ¿qué corporaciones? la expresidenta Bachelet que había sido su jefa tal cual entonces el problema no es la mirada regionalista que yo defiendo el problema es la propiedad la gente que tú eliges tus equipos las maneras de control con esa yo no estoy de acuerdo y digo ahí Rodrigo es responsable porque cualquier gobernante es responsable de lo que pasa durante su periodo pero yo defiendo el legado regionalista ¿qué es lo primero que haría en caso de ser electo o cuando ya se siente en esa oficina como gobernador regional? ¿qué es lo primero que va a hacer? lo primero que voy a hacer me voy a darle gracias a Dios de que me dé la oportunidad de poner un proyecto que sea unificador que intente congregar a la gente de izquierda a la gente de derecha a la gente de centro que tenga buenas intenciones para la región yo no voy a trabajar para un sector en específico yo voy a trabajar para la región del video es el problema que pasó con las platas cuando tú estás mirando de cómo le pagas al grupo que te ayudó creen una ONG creen una fundación porque nosotros podemos pasar plata para que sigan haciendo el trabajo político eso es lo que hay que evitar pero hay sectores de la izquierda que quieren hacer cosas buenas para sus vecinos yo conozco gente de izquierda que tiene buenas intenciones tiene buenos proyectos y se han preparado para esto los voy a dejar afuera yo no bueno y qué pasa con republicanos usted hoy día tiene un conteo de republicanos bueno hay que llamar a la gente republicana y decirle bueno cómo mejoramos la región del video hay que congregarlo hay que congregar a la gente eso es lo primero que yo voy a hacer pues yo creo en el trabajo en equipo y que de todos lados hay gente bien intencionada y es la manera de salir adelante de esta crisis que tenemos nosotros de tanta división entre los chilenos y en materia de probidad bueno nuevamente pues sistemas de control me parece que lo más importante tú mira estaba revisando junto con mi equipo el organigrama que tiene el gobierno regional y hay algunas cuestiones que yo son muy técnicas y que yo no entiendo pero donde están los sistemas de control abajo del gobernador entonces mis asesores me decían esta figura no la entiendo porque al final el que te controla está más abajo del gobernador y de las personas que son de su confianza entonces en términos de probidad tú tienes que tener equipos que te controlen y esos equipos de control no pueden estar bajo el gobernador perfecto primer bloque hasta aquí hacemos un breve alto conversamos con Luciano Silva candidato a gobernador regional en el Bío Bío por el Partido Social Cristiano hacemos un breve alto ya regresamos para hablar por ejemplo de temas de seguridad de infraestructura conectividad la región del Bío Bío por supuesto su futuro pausa no se vaya seguimos estamos de regreso seguimos aquí en Frente Regional conversando con Luciano Silva candidato a gobernador regional por el Partido Social Cristiano Luciano le propongo hablar ahora de los temas que también por supuesto hemos conversado con los otros candidatos y que bueno son los problemas o temáticas que más preocupan a la gente y la idea por supuesto es que los candidatos en caso de ser elegidos se ocupen también por supuesto el primero hasta hace algunos años número uno número dos siempre era salud educación ahora es seguridad en materia de seguridad si bien el gobierno regional no tiene injerencia en la toma de decisiones no tiene mayores competencias en eso si puede hacer algunas inversiones trabajar mucho también con los municipios ¿qué se propone desde su candidatura en caso de ser elegido gobernador regional? bueno mira primero quiero decirte que nosotros como equipo porque siempre voy a hablar del equipo de trabajo yo te vuelvo a decir yo tengo que ser un líder capaz de congregar a la gente que sabe y que puede traer esas buenas ideas que necesita la región del vivo vivo nosotros identificamos varias cuestiones importantes en temas de seguridad tenemos nosotros delincuencia común tenemos violencia intrafamiliar tráfico de drogas conflictos sociales y protestas que es algo que yo no he visto en lo que han dicho los otros candidatos que uno de los graves problemas que nosotros tenemos con la seguridad o la inseguridad es que esta también viene del elemento político que no ha sido intervenido con fuerza o sea reconocer que gran parte de lo que está pasando en temas de inseguridad tiene una connotación política que debe ser intervenida ahí va a decir que es una cuestión importantísima porque nos dejaron un destrozo impresionante en Concepción y esa cuestión no ese narcotráfico ni ese grupos que vienen de los carteles de Centroamérica no pues eso es político ¿para ustedes quiénes eran? para mí es gente radicalizada de una izquierda que consideraba que para poder hacer los cambios era justificable la violencia y durante mucho tiempo eso se justificó dentro de la Convención Constitucional no te olvides a mí me rayaron la casa y tuve amenazas de muerte durante todo el año que yo fui constituyente tuve PPI Elisa Loncón y yo tuvimos ¿por qué razón? porque yo como pastor me negué en aquel entonces a firmar una carta donde los constituyentes decían que aquí en Chile habían presos políticos y que dentro de esos presos políticos estaban los personajes que habían destruido todas nuestras grandes ciudades y estaban los famosos presos del Hualmapu decían ellos o sea asignándole una categoría de territorio fuera del Estado de Chile ya no se habla del Hualmapu ahora bueno es que la teoría se les cayó Chile no quiere eso rechazó esa forma de lógica entonces por eso yo te digo que cuando tú hablas de cómo enfrento la seguridad en una región un componente súper importante es reconocer que los conflictos sociales y las protestas tenían esa dirección radical ahí un gobernador tiene que ser súper claro y no temblar en la mano para decir ¿saben qué? esta cuestión que está pasando no es el narcotráfico esta cuestión no es el cartel de Silanova esta es una radicalización de la política que hay que detener y ahí tú tienes que tener la capacidad como gobernador de congregar a la gente política para hacer ver cuáles sectores de la política están provocando estos problemas de inseguridad o sea nos destruyeron toda la cadena productiva de la pequeña y mediana empresa aquí en Concepción tú tienes que recordarlo esto era un desastre no se podía vender hubo un montón de negocios que quebraron por este elemento de la inseguridad que tiene connotación política entonces a mí me parece que lo que hay que hacer es tener una coordinación interinstitucional o sea asegurar que realmente hay una conexión entre el gobierno regional entre las policías entre los actores del sector privado público para poder hacer acciones que sean sinérgicas y salgamos de la eficacia déjame explicarte esto hay una diferencia entre gobiernos que son eficaces y gobiernos que son eficientes la eficacia que yo creo que es el paradigma que prima en este gobierno regional y en Chile en general es la idea de que con la plata que se nos entrega nosotros tenemos que cumplir metas está bien se cumplen las metas yo no digo que no las haya cumplido no las esté cumpliendo Rodrigo pero hay que ser eficiente porque ser eficiente implica cumplir las metas con la menor cantidad de recursos posibles en el menor tiempo posible y en conexión sistémica con el resto de las agrupaciones de la sociedad civil ¿me entiendes? entonces en el tema por ejemplo de seguridad ya que estamos tocando el tema de la seguridad bueno hay que tener realmente una coordinación eficiente con las policías y yo sé que hay cuestiones que no puede hacer el gobierno regional pero sí tiene capacidad política la persona que gane va a ganar con aproximadamente medio millón de votos o sea es un poder político extraordinario para mover al sector político al sector público tienes medio millón de personas atrás y un medio millón que no votó por ti pero que te reconoce su gobernador es casi un millón de personas entonces ¿por qué nosotros no podemos volver a ver la manera a movilizar a nuestros parlamentarios nuestros senadores para volver a levantar los controles de policía a la entrada y a la salida de todas las ciudades yo soy de Tomé y fíjate que nosotros éramos un paraíso toda la gente que se recuerda de Tomé era un lugar de turismo y descanso fascinante pero ¿por qué? porque tenía un retene al enchado siempre y eran retenes que eran chiquitinos en una caseta hoy día hay tecnología tú puedes levantar a cero desde el mismo piso para impedir que entren automóviles sospechosos y que salgan automóviles o camionetas sospechosas que probablemente han robado entonces si tú haces una coordinación con carabineros vas a poder prevenir un montón de delitos porque constitucionalmente nadie puede un policía no puede parar a una persona y decirle voy a revisar su auto sin una orden judicial digamos pero en una entrada en un reten de carabineros el carabineros porque me lo han dicho yo he conversado con ellos para ver cómo mejoramos esta cuestión yo me decía mira Luciano si nosotros colocáramos un reten a la entrada y a la salida de las 33 comunas de la región del Biodío lo que podríamos hacer es obligadamente abrirles el capó para saber si llevan arma o droga simplemente por el hecho que les voy a revisar el extintor les voy a revisar si llevan la gata eso sí es permitido cuando tú tienes zonas de control entonces a mí me parece que actuar en sinergia actuar de manera eficiente no eficaz es el camino que nosotros tenemos que recorrer déjame decirte algo más que es súper interesante está de moda todo el tema de control hoy día la cantidad de proyectos que hay para tener cámaras en las poblaciones en el centro etcétera pero no existe una interconexión de estas cámaras si nosotros interconectáramos todo ese sistema con inteligencia con una buena eficiencia en el desarrollo tecnológico lo que podríamos hacer es que nosotros podríamos ver cuando roba un personaje hasta donde sale y donde nosotros lo atrapamos eso por supuesto que disminuye el deseo de parte de la gente que está en la delincuencia de cometer estos actos entonces es lo primero que yo voy a hacer enfrentar la delincuencia no desde la eficacia sino desde la eficiencia el control y la sinergia con todos los actores que deben estar involucrados y en la provincia de Arauzco ¿qué hacer ahí con lo que está sucediendo allá? bueno se ha avanzado respecto por ejemplo de controlar detener el tema del robo de madera que fue un problema hace dos años se ha ido controlando ha ido disminuyendo esto todavía hay pero mucho menos de lo que era hace dos años lo que pasó con estos tres efectivos policiales fallecidos que se está investigando todavía no hay mayores novedades más bien han dicho sí que hay avances pero todavía no hay algo concreto al menos así nos ha informado a la comunidad ¿qué hacer ahí en la provincia de Arauzco en materia de seguridad y qué hacer también con esto que habitualmente se habla también con la recuperación de tierras por parte del pueblo mapuche ¿usted cree también en eso? yo creo el final primero yo creo que hay situaciones de recuperación de tierras que son reales hay un abuso de parte del Estado chileno sobre el mundo mapuche yo lo dije siendo constituyente pero ese no es el mayor problema o sea el problema aquí está en diferenciar estas luchas que son lógicas porque fíjate que yo trabajé con ellos este tema es tan importante y uno se puede enrear y la gente puede pensar que uno tiene una idea equivocada no yo conversé mucho con la gente del mundo mapuche sobre todo porque yo soy pastor evangélico tengo mi carrera soy doctor en educación soy magistrado en políticas públicas he estado en este mundo pero soy pastor evangélico hace 28 años y fíjate que dentro del mundo mapuche los evangélicos llegan al 36% en Chile llegamos al 16% o sea hay más evangélicos dentro del mundo mapuche por tanto yo tuve una muy buena coordinación con ellos y era mi pelea con él y Saloncon yo le decía yo no sé dónde están tus espiritualidades indígenas y toda esta lucha cultural de la cual tú dices que eres la representante porque si tú sumas católico y evangélico llegamos al 96% y tienes un cuadro para agnósticos para ateos para adventistas testigos de Jehová y las espiritualidades indígenas que tú dices que parece que son como toda la lucha mapuche entonces primero hay que hacer una separación hay una lucha que es real el estado de Chile tiene que incorporar más a las comunidades ciertos indígenas en el desarrollo y eso es lo que ellos piden si yo conversaba con ellos me decían pastor mire usted se da cuenta que nosotros vamos a rechazar el proyecto de ellos porque nosotros no queremos separarnos ser otro estado nación no lo que nosotros queremos estar más incorporados al desarrollo del país yo voy a apoyar eso voy a ser muy honesto ¿de acuerdo? pero eso no tiene que ver con el problema de terrorismo que de una vez por todas se debe reconocer por la autoridad regional de que hay terrorismo en la macro zona sur y cuando tú reconoces que hay terrorismo y que ese terrorismo probablemente que esta es una cuestión que está sujeta a investigaciones tiene una connotación política de muchas izquierdas radicales que quisieron cambiar una constitución y sacar un montón de elementos que son propios de la nacionalidad chilena cuando tú reconoces eso entonces los recursos y las acciones que tú tomas para poder solucionar ese problema se focalizan de mejor forma entonces en esta zona hay que poner más recursos en esta zona hay que desplegar más carabineros en esta zona hay que tener estados especiales constitucionales para poder enfrentarlo sin ningún lugar a duda porque si no lo hacemos como corresponde lo que va a ocurrir es que como pasa como una manzana podría esto se empieza a extender o sea tú no puedes permitir que el terrorismo controle espacios territoriales y esto lo dijo claramente Urquizar acaba de sacar un libro hace unos meses atrás extraordinario sobre lo que está pasando en la macro zona sur y yo por supuesto lo compré y lo leí porque quiero entender bien lo que está pasando lo llevo a otro tema conectividad un tema que bueno genera también mucha controversia es un tema casi como lo decía también en otros programas de frente regional de salud mental hoy día mismo una hora y media la gente por ejemplo en la ruta 160 y en un trayecto breve o sea que no se hace más allá de 15 a 20 minutos entre Lomas, Colorado y el ingreso hacia Michay, Candelaria una hora y media el día de hoy durante la semana pasada dos horas es la mañana para qué decir la gente prácticamente no vive en su casa vive más en el auto ¿qué hacer en materia de conectividad? y también lo vinculo un poco a lo que tiene que ver con la infraestructura se están construyendo dos puentes el puente industrial y el puente ferroviario que uno puede decir claro es importante por supuesto es muy importante pero son proyectos del pasado estos o sea estamos hablando del puente industrial hace 20 años 25 años y recién ahora se están haciendo se están construyendo probablemente de aquí a 5 años más capaz que el puente Juan Pablo II ya no esté operativo y hay que pensar desde ya en planificar algo más adelante entonces ¿qué hacer en materia de conectividad y también de infraestructura en la región del Bío Bío? ¿cómo va a hacer eso? Bueno, este es un problema de la modernidad o de la postmodernidad es un problema planetario o sea imagínate yo soy tomesino el parque automotriz en Tomé aumentó impresionante o sea hay horas que tú no puedes andar con tu auto no te conviene ir al centro en auto mejor sales a pie ni siquiera tomar el colectivo porque te va a demorar más que caminando para llegar a la plaza o al centro entonces primero es un problema planetario la tecnología el desarrollo económico el neoliberalismo como dicen algunos ¿cierto? es lo que trae trae de todo pero también trae riqueza y trae medios económicos y por supuesto trae congestión entonces ¿qué es lo que hay que hacer? bueno lo que se propone está bien lo que hay que hacer es ampliar la infraestructura que nosotros tenemos ¿cierto? tenemos que mejorar la infraestructura para trenes que se yo modernos en diferentes lugares de la región tenemos que ampliar las carreteras tenemos que mejorar los puertos tenemos que buscar rutas alternativas todo eso pero tenemos que hacerlo y aquí está el punto la diferencia tenemos que hacerlo otra vez no desde la eficacia sino desde la eficiencia mira mi equipo me decía lo siguiente perdóname que vuelva a hablar del equipo porque es lo que he echado de menos en mis contentores o sea ellos tienen idea pero tú tienes que tener equipos que te ayuden porque uno no lo sabe todo mi equipo me dijo mira Luciano te voy a dar un ejemplo de los que ellos me estaban dando me decían mira cuando un gobierno regional puede ser eficiente cuando al enfrentar un problema utiliza un proyecto que resuelve dos o tres de manera sistémica porque ahora está siendo eficaz resuelve la cuestión pero mira me decían el caso tuyo de Tomé Tomé es el lugar de descanso y de turismo no hay más hacia el norte del Gran Concepción porque tú sabes que hacia el sur tenemos un montón de termoeléctricas y vamos a tener que ver qué hacemos para ese lado para desarrollar sobre todo lo que tiene que ver con cascos históricos senderismo museología hay una gran riqueza en Coronel Lota y todo ese sector maravilloso pero como turismo como propiamente tal la gente está mirando Tomé y el fin de semana tienes un atochamiento pero impresionante o sea un viaje que dura 40 minutos 35-40 minutos se puede convertir en tres horas entonces me decían ellos mira cómo mejorar esto tienes que pensar en el turismo por qué no le proponemos y le parece una locura pero es lo que yo voy a proponer por qué no proponemos que entre los proyectos que se hagan veamos la manera de tener descongestión pero al mismo tiempo potenciar el turismo teniendo cosas como ferries por ejemplo entonces te hayan imaginado tú un ferry entre Talcahuano y Tomé y Chato cuando me dijo esto mi equipo dije esto es una locura porque esto es del sur de Chile pero Luciano me decía sabes tú que con un ferry un par de ferry desde Talcahuano hasta Tomé hasta Dichato tú puedes descongestionar entre 800 y 1200 autos es impresionante y tú evitas que la gente lleve su automóvil y se lleva más encima el plus de viajar en un ferry y mirar este mar maravilloso observar la isla Quiriquina y todos estos sectores para pasar un fin de semana extraordinario en Dichato Pingueral Tomé etcétera claro por supuesto esta cuestión solucionaría temas de Talcahuano el centro de Concepción y Tomé sí pero si tú piensas los proyectos de la región y de las 33 comunas de esta perspectiva entonces tú puedes pensar en un futuro distinto y hay un futuro que han recorrido otros lugares como Europa yo tengo la bendición querido Hans de conocer prácticamente toda América Latina salvo algunos países por temas académicos y en todos esos lugares potencian o sea colocan ferry donde uno diría no pero que es una locura lo logran hacer colocan hoteles donde nosotros decimos no pero es que esto no se puede construir colocan miradores donde nosotros diría no esto no va a funcionar aquí pero ellos lo hacen recuperan casco histórico donde nosotros decimos que no se puede recuperar entonces este camino ya lo han transitado países que han trabajado bien de manera sinérgica en este caso la descongestión y el turismo como una cosa que se ve de manera sistémica y el tema medioambiental porque hay que avanzar pero claro el tema medioambiental siempre es importante y de repente de repente digo pon algunos algunos atajos o no atajos pero sí algunos frontones podríamos decir que complica y bastante el poder avanzar ¿cómo avanzar? pero con esto este tema medioambiental también es que tienen que ponerlo o sea es una cuestión que yo también voté a favor en la convención constitucional esto quiero decirte que yo fui por la nación nacional y tuve siempre críticas también yo fui rechazo 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 pues yo creo que Chile tiene problemas de constitución se podría cambiar la constitución modernizarla estamos de acuerdo pero los problemas de Chile son otros siempre yo lo creí entonces yo era rechazo rechazo y fui por renovación nacional y defendí mi idea y tuve razón pero fíjate que en las votaciones yo soy uno de los constituyentes de derecha que más aprobó temas sociales si uno investiga porque hay formas de investigar las votaciones de los constituyentes yo aprobé casi todas las cuestiones que tenían que ver con temas sociales muchos eran proyectos de ley no tienen nada que hacer dentro de una constitución pero yo con eso quise mostrar que yo estoy dispuesto a los cambios sociales y entre ellos el tema del medio ambiente o sea por supuesto que hay que colocar barreras a proyectos que lo que hagan es depredar nuestros ecosistemas y que dañen la salud de nuestros ciudadanos ¿El proyecto de Penco por ejemplo de tierras raras? El falla que no es porque hay que tener un punto medio en esta situación todos los procesos de desarrollo productivo que ha tenido Chile y la región del Bío Bío han contaminado desde la época del carbón en el norte el norte el salite hoy día el tema del cobre en el norte el acero acá en la región del Bío Bío todo contamina el tema es que hay que producir y hay que traer economía entonces es ahí donde yo estoy de acuerdo en que las exigencias a las empresas sean más grandes pero por otro lado tú tienes que evitar el extremo de ser antiproducción y ahí es donde yo le tengo miedo a los movimientos identitarios de la izquierda radical como dice mi libro La Constitución Neomarxista que Chile rechazó que escribieran una constitución donde tú no podías desviar un río donde los ríos tenían derechos los árboles los derechos los ocupaban ellos los activistas obviamente donde tú no puedes intervenir nada eso no se condice con el desarrollo ni de la humanidad mucho menos de una región entonces a punto medio yo creo que hoy día el tema del litio es fundamental y la región del Bío Bío tiene litio porque tiene tierras raras ya yo sé que saltan las alarmas usted mismo me va a decir usted ha estado en contra de los proyectos de tierras raras sí me van a hurgar a mí van a encontrar que sí yo estoy en contra de eso pero cuando los proyectos han sido malos pero qué tal si los proyectos fueran realmente buenos y la ciudadanía los evaluara de manera que fuera sana cierto y pudiéramos ubicarlos en sectores donde hubiera productividad y protección del medio ambiente yo voy a estar de acuerdo con eso perfecto Luciano Silva se nos acabó el tiempo agradecerle por haber estado acá en frente regional candidato gobernador regional por el Partido Social Cristiano gracias por haber estado acá muchas gracias a ti Hans a usted también por supuesto muchas gracias por su sintonía en esta nueva edición de Frente Regional por supuesto aquí en Canal 9 Bio Bio Televisión que esté muy bien hasta la próxima chau chau Canal 9 Bio Bio Televisión presentó Frente Regional